Andale chata, ven a bailar Es la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Y para que la baile, la señora Panchita Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Las señoras y señores no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Y así la baila el ingeniero Chuy Najera Allá en Houston, Texas Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Las señoras y señores no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Muévete güera si sabes bailar Echale guache Y saludamos al Acapulco Mayor Al señor Walter Muévete güera si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Las señoras y señores no se cansan de bailar Con la cumbia de mi rancho que ya se debe escuchar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás Muévete güera si sabes bailar Música Gracias por ver el video.